Hola soy Yaminabo, este es el video review y unboxing de la serie de amiibos de smash brothers, en este caso sería el mi brother, el mi gunner y el mi source fighter, estos son los amigos que se hicieron en representación a los mis que hacías costume en el juego, ya sea por medio del juego 3DS o el de Wii U, vamos a empezar con la caja, vendieron en set de tres porque imagino que si hubieran hecho de un solo amiibo, se hubieran vendido mas uno que otro y uno se hubiera hecho raro, es dificil calcular cual personaje genérico no quieren los demas pues, se hubiera sacado el de la espada y el de gol, el peleador y el disparo separados, un hubiera sido mas escaso que el otro, creo que en Japón salieron separados y fue ese desorden, pero bueno, ya vemos la parte de atras, pues aqui habla de los tres amigos, de que ellos guardan las, tu puedes guardar tu, tu, tu amigo costume en este, nomas puedes guardar uno, eso si no es muy bueno, si puedes guardar varios, pero lo veo mas dificil, estaria mejor porque si podrias tener tu coleccion de amiibos de, osea todos tus Wii Fighters en un, en, Wii Fighter de pelea, Wii Fighter de, yo por ejemplo tengo tres, tres de cada uno y yo me gusta guardar, osea a mi me gusta guardar los tres en cada uno para asi, nomas cuando voy a algun lado y quiero jugar con mi, con mi, mi Fighter, nomas lo sacara, pero bueno, vamos a abrirlo, aqui ya tenemos a los tres, vamos a empezar con mi Fighters, como pueden ver pues, acabados muy buenos, muy buenos detalles, es una figura simple, la verdad es el mas de, de los amiibos ahorita que estoy pensando, entre el y Toad, se me hace que son los amiibos mas simples, pueden ver, este, no tiene ningun diseño en su camiseta, en su cinturon es el unico detalle de mucha importancia, no se si alcanzan a ver que dice mi, este de ahi en fuera nada mas, no? vamos con el que sigue, con el Shooters, este las botas son las mas impresionantes, y atrás tiene su mochila como de poder, bueno aqui tengo las, las, lo que sea el disparador, que se ve como uno de Mega Man, y nada mas, y ya lo que seria el Sword Fighter, no se si se han dado cuenta, pero todos los, los que, todos los amiibos de espada, tienen la espada hacia abajo, eso si no, se me hace, no se me hace un dato interesante, igual es muy simple junto con, con Fighter, el, el Swordsman, el, el espadachin, tiene el Mip, y no mas tiene esto, las, un pequeño detalle en los guantes, pero son botas super simples, mmm, las caras, pues puedes ver que son caras genéricas, las tres, mmm, recomendables, la verdad solo veo un, dos tipos de, tres tipos de recomendaciones hasta que lo pienso mejor, uno, si quieres coleccionarlos, como yo, dos, si haces costum de ellos, porque yo veo que puedes hacer muy buenos costum con estos, pensando mejor, si los desarmas, puedes crear unos personajes, algún personaje que no hicieron en tu, o algún skin que venden, si por ejemplo el de cero, que es un skin, puedes usar este y hacerlo, o este y hacerlo el skin, y tienes un cero, si eres bueno haciendo costum, y usando algún tipo de asilla, o acrílico, y el otro es, si solamente los quieres de, de, realmente para lo que son, guardar los, los, los datos de tus amigos faileadores, otra opción que tienen en Super Mario Maker, y que yo recuerda nada mas, no son muy, muy útiles, solamente son mas para los que somos fans de los, de los personajes, cualquier duda y comentario, nadie me dicen, ya saben, todos los comentarios los contesto, suscríbanse a mis redes sociales, soy Yaminabo, saludos.